La ilustre Municipalidad de Chañaral informa. El pasado sábado en el sector de la población 22 de agosto de calle Conchuelas se llevó a cabo la inauguración de dos plazoletas, mejoramientos que fueron financiados a través del programa Quiero Mi Barrio. El alcalde de la comuna de Chañaral, Raúl Salas Aguilera, en compañía de autoridades locales y regionales, entre ellos el gobernador provincial y el intendente de Atacama, Miguel Vargas Correa, entregaron estas hermosas obras, proyectos que llegan en beneficio de la comunidad chañaralina, especialmente de los vecinos y vecinas de este sector. A su vez, en esta misma ceremonia se entregaron 98 subsidios a las familias del polígono del programa Quiero Mi Barrio para la construcción de cierres perimetrales, para así ir mejorando la calidad de vida de las familias que viven en estos sectores. En la ocasión, conversamos con el alcalde Raúl Salas, y esto nos señaló en relación a esta importante ceremonia del programa Quiero Mi Barrio que se ejecuta en Chañaral. Nosotros estamos bien contentos de esta iniciativa del gobierno de la presidenta Bachelet que se está ejecutando en nuestro territorio, porque el Quiero Mi Barrio ha permitido que se generen algunas obras de confianza para los vecinos, que se hermosen los sectores, pero más allá de eso, ha permitido la participación ciudadana y ha permitido que los vecinos y vecinas interactúen y se pongan de acuerdo para generar entornos barriales más amigables y para poder avanzar juntos en este renacer que nosotros queremos es Chañaral, y que vemos que tiene que ser de la mano de todos los vecinos y vecinas. Así que estamos contentos, estamos contentos también por la entrega de estos subsidios que definitivamente van a mejorar la calidad de vida de los vecinos de los sectores en que interviene el polígono del Quiero Mi Barrio. Nosotros queremos pedirle, le hemos pedido ya al Ceremi del Mimbo, queremos que Quiero Mi Barrio siga en Chañaral, queremos que intervenga la población a aeropuertos y ojalá pueda incluir también a la localidad del Salado, puesto que sería una instancia muy importante para nuestros vecinos y vecinas de aeropuertos y del Salado, cierto que se puedan generar instancias como esta de participación ciudadana y de desarrollo de los sectores, pero de la mano de los vecinos y vecinas. De igual manera, el Intendente de Atacama, Miguel Vargas Correa, se refirió a este importante programa de gobierno que entrega importantes beneficios a las familias de diversos sectores de nuestro puerto. Indudablemente estamos muy contentos por el éxito del programa aquí en Chañaral y eso se debe primero al esfuerzo de las familias, al buen trabajo que hacen los dirigentes de aquí del sector Cerro Corazón, al Consejo de Desarrollo Vecinal, a su presidenta Luz Juica y a los dirigentes de las distintas juntas de vecinos que forman parte del programa aquí en Chañaral. Por cierto, también el éxito se debe a la colaboración de la municipalidad con sus equipos de trabajo y el programa aquí ha sido muy exitoso. Son ocho los proyectos que están contemplados, cinco de ellos ya están en ejecución. Estamos inaugurando una plazoleta aquí en 22 de agosto, ahora entregando subsidios habitacionales a 97 familias de aquí del sector y vamos a seguir inaugurando otras obras que implican una inversión de casi mil millones de pesos. Este es el programa que tiene una inversión mayor entre los programas que está ejecutando el gobierno en la región de Atacama, en seis programas. De los seis, este es el que tiene la mayor inversión. Y eso es porque aquí las cosas se están haciendo bien y eso es lo que tenemos que seguir haciendo para proyectarnos a partir de los desafíos enormes que tenemos en Chañaral, en materia de reconstrucción, en materia de obras públicas que aquí se requieren. Hemos dicho que tenemos que seguir avanzando en la concreción de los proyectos emblemáticos de inversión pública que requiere esta comuna y eso supone mucha disposición y trabajo conjunto. El alcalde lo ha reiterado, nosotros lo hemos manifestado permanentemente. Tenemos que sacar adelante las obras de mitigación para transmitir seguridad a las familias. Tenemos que sacar adelante proyectos estratégicos como la doble vía, caldera, antofagasta y tomar una definición respecto del trazado por Chañaral. Tenemos que sacar adelante rápidamente el proyecto de vivienda que está en ejecución aquí en la comuna. El Ceremia ha dicho a septiembre, va a estar terminado y en octubre en el Salado. Tenemos que inaugurar obras importantes como el Cefam de aquí de Chañaral que representa el compromiso en concreto del gobierno de la Presidenta Bachelet con esta comuna. Hemos estado desde el primer día trabajando codo a codo con los vecinos, con el gobierno comunal y a partir de estas buenas noticias, de la entrega de los subsidios, de la inauguración de las obras. Simplemente reafirmamos nuestro compromiso de trabajo permanente para seguir proyectando a Chañaral como una mejor comuna y Atacama como una mejor región. Por su parte, el Ceremi Rodrigo Ocaranza también señaló la importancia de esta ceremonia para las distintas juntas de vecinos y sus familias que componen el programa Quiero Mi Barrio. Bueno, efectivamente, así como lo ha dicho el alcalde y la Presidenta del CBD, tenemos obras acá en el Cerro Corazón, así lo hace el programa Quiero Mi Barrio. También decir que estas obras han sido a través de la participación de la ciudadanía, la participación de la comunidad, los miembros del Quiero Mi Barrio de acá del Cerro Corazón, acá en la Comuna de Chañaral, ellos han elegido ocho obras que se están materializando en diferentes etapas. Algunos ya se están ejecutando, otros se van a empezar a ejecutar este año 2017 y es así como es el programa Quiero Mi Barrio, programa que se inició en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet y hoy en día hasta el día de hoy se mantiene porque la participación ciudadana es lo que lo ha mantenido en el tiempo, la participación de la comunidad donde ellos eligen las obras, como decía la vecina, cada clavo, cada lugar, cada árbol que se coloca en el programa, es porque ellos así lo decidieron solamente con las orientaciones de los profesionales del Ministerio de la Vivienda y también de la municipalidad que están trabajando en conjunto. Esperamos seguir trabajando en la Comuna de Chañaral en el programa Quiero Mi Barrio para generar nuevas obras y también mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y finalmente, la Presidenta del Consejo de Barrio que representa a los vecinos de los distintos sectores del programa, la señora Esther Juica, señaló. Bueno, en lo que cuenta con el programa yo creo que mi barrio en cuanto a los polígonos, nos falta inaugurar muchas obras que están por terminar, que el equipamiento de la cancha Vicuña Maquena es de que se le complementó completa, la sede La Nueva Milenio que es una sede de un sector que no tenía su sede y ahora lo van a, van a tener su lugar donde reunirse, Cerro Corazón, un mejoramiento de equipamiento completo, es decir, las aspiraciones que teníamos para mejorar algunos detalles, pero a la final mejor se hizo completa para que quede en buen estado el pasaje de agua potable, un pasaje que llevó a enmociar mucho porque era un pasaje de un sitio iriazo donde era fuente de escombro, mugre, basura, ahora ya no es un paseo para que la gente vaya, disfrute todo y lo faltaría cancha rayada que ahí vienen a ser un parque de juegos para los niños de los sectores. De ahí a otra obra a aspirar nos falta mucho, muchas obras, muchas obras para aspirar porque en el mismo sector, en el mismo polígono quedaron muchos lugares sin ejecutar obra. Sí tenemos claro que en el contrato de barrio hay una cláusula que es obra futura que ya los vecinos la han canalizado, ya la tienen identificada, entonces eso es obra futura, agenda futura que le decimos vienen obras muy buenas también para el polígono y para el sector. Informó el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Chañaral.